Agentes del serenazgo de Subtanjaya intervinieron a un mototaxista que se hallaba con una menor de 13 años dentro del vehículo menor en un descampado ubicado al fondo de la avenida Miami Beach. A la intervención del sujeto, identificado como José Humberto Alegría García de 20 años, se produjo a la 1 de la tarde cuando se hallaba en compañía de la menor de iniciales MPP de 13 años dentro de la mototaxi de color azul de placa 5904-5C. La madre de la referida menor que vive en el pasaje, César Vallejo denunció en la comisaría de Subtanjaya al sujeto José Alegría García por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de seducción en agravio de su pequeña hija de 13 años. La madre, Edigue, refiere que dicho individuo frecuenta su domicilio y en el centro de estudio de su menor hija, quien hace un mes fue víctima de abuso sexual por parte de un mototaxista identificado como Randy. El gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad de Subtanjaya, Anael Bravo Loyola, nos detalla sobre este presunto caso de seducción a una menor de edad. Bueno, nos acercamos y efectivamente encontramos a una menor de edad de 13 años, de iniciales MPP, que se encontraba con una mayor de edad de 20 años. De inmediato fuimos a intervenirlos con la policía. ¿Cuál es el nombre de este presunto autor de esta menor? Bueno, su nombre es José Humberto Alegría García. Dijo que era su amigo, compañero, algo por el estilo, en lo cual nosotros decidimos llevarlo o trasladarlo a la comisaría a los dos, a ambos. Y la menor ya presentaba una denuncia anterior por un caso de violación. El presunto seductor de menores fue trasladado hasta la comisaría de Subtanjaya, donde llegaron los miembros de la fiscalía para realizar las investigaciones respectivas. Al ser trasladado José Humberto Alegría García, de 20 años, uno de los familiares pretendió agredir a nuestro equipo de prensa. ¿Se perdió algo? ¿Se perdió algo? ¿Se perdió algo? Esperemos que las investigaciones puedan contribuir con este presunto seductor ya que se le encontró con las manos en la masa seduciendo a una menor de edad y de resultar positivo a las investigaciones que sea castigado a como manda la ley. Gracias por ver el video.